Sacrificio y rock'n'roll Y estos pibes quieren mover En esta noche, nena Lo vas a poder tener Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tu zapadura No seas dura La mía es pura Mi filosofía es de la calle Y es mía Si contigo no se puede Jorge, no me enredes Lo que querés de mí Ya lo aprendí Hace tiempo Otra vez Desde lejos no me ves Hace tiempo Otra vez Desde lejos No me ves 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 Gracias Me viene bien esta colaboración que está haciendo hoy con el video. Muchas gracias. En nombre de los papás y de los chicos. ¡Hola! I see that you've come so far. Ahí para los chicos. Bueno, gracias. 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 Lo siento. Aiscilото. Nuestro Abline". lo buscamos en La Navigación. Para hacer unENTicamente en casa. Están estando ahí, Otro, ne ya veo trom方os. Pues entonces, las추�meras, Lions不用보 tässä nasc분. La Laamoria. A escriban en un hotel. Para sacar un hotel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!